Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Estamos con Pablo y con Smito... ¡Eva! Y estamos en el TS, estamos en el mapa de Favela, estamos en... o sea, en mapa, iba a decir... Estamos en Rain. Deja para ir, déjala, déjala, déjala para ir. Caramelo, Caramelo, quita, quita. Venir, venir, Esmo, vente, vente. Vale, vamos a intentar hacer el troleo, ¿vale? No sé si funcionará, la verdad. Pero vamos a poner todos los cacharros aquí al Rain. Vamos a poner todos los Wamais, todos los Magnet, al Rain, ¿vale? Cierra aquí si puedes, Pablo. Drone rotito. Voy a poner la ventana, vale, a ver cuánto dura. Vale, me voy a poner ya todo aquí, ¿vale? Sí, la ventana, la ventana. ¡No! Vale, se ha comido algo. Vale, he puesto dos. Vamos a ver, se me han cargado. Hostia, está aquí, espera, espera. Quítalo, quítalo, que lo abro aquí, lo abro aquí. Ponernos a un lateral. ¡Para! Para, para, para. No pongan los jacquers, ¿eh, Pablo? No me voy a poner, vale. ¡Hala, hala! No me voy, no me voy, no me voy. Vale, vuelve a tirar el otro. No, 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 no. Esto es lo normal. No, una granada, algo, tío. Otra granada, me cago la puta. Wow, fuck, ¿qué dice? Fuck es poco, la verdad. Qué pesadilla, ¿no? Me va a abrir justo aquí, ¿verdad? Ah, no, vale, vale. Ventana doble, ¿verdad? Sí, ventana grande, uno. Y arriba la Valkyria. Vale, vale. Me queda otra más, a ver si se puede tirar. Vale. Aguanta, Pablo, confía, confía. No, no, si yo aguanto, pero... Tengo uno pegada a mi derecha. Yo tiro a andar con nada. No. Es nomás, vale, vale, sí. Mientras que lo tire fuera, perfecto. No, no tiene nada, no tiene nada de... Venima, venima, carámalo, venima. Voy, voy. ¡Hostias! ¡Madre mía! Para animar, tío. Hola, perdona, es que me da por volar de vez en cuando, ¿sabes? Reanima, dice, y casi salgo volando por la ventana, tú. Bueno, ahí... Que es Pablito. ¿Cuántas veces te iba a decir? ¡Pablito! O3, vale, tenemos que hacerlo sí o sí. Porque son varias rondas de defensa, me parece, sí. Pero la gente no coge cosas con explosivos, tío. Créeme que te lo cogeran. Si fuera fácil, todo el mundo la haría. Es mito, no te preocupes. Espérate, espérate. El Jägger, el Jägger. Bueno, en verdad... Con unos gollos también, por si arde todo y sigue muerto, tío. Sí, 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 sí. Ya va. Voy de banda de imbéciles estamos hechos, tío. Lo puedes irse alrededor de... A través, a través, claro, claro. Compañero, ¿tú qué crees que soy? En verdad da igual, porque mientras se come la granada, la granada explota y explota todo. Pero, por si acaso, si no... Si explota la granada y no mata a rehen, rompe los escudos. Vale. Esto podría decir, cabrón. No tiene fisuras. En verdad podríamos haber cogido un mute, ¿eh? No reportéis, no reportéis. Sí, sí, sí. Que si no, nos matan, cabrón. No, matan. Tiene que aparecer una emboscada. No que les vendemos la casa, ¿sabes? Claro, sí. Esto, acabamos. Vale. Buah, es que rehen es un modo de juego mi troll, la verdad. Si no sale, pues bueno, sé que nos llevamos. Va, no puedo tapar todo, tío. Dan droga. Vale, tapa esta puerta sí o sí. Esta aquí, aquí es donde vamos a quedarnos. Vale, pongo esto. Tenemos un droncito. Aquí. Vale. Vale, tengo ya dos trampitas. Lo malo es el tema de las flashes. Me han tirado todas las flashes, tío. Pero bueno. Vale. Vale, perfectísimo. Aquí perfectísimo, perfectísimo, chavales. Mucha suerte. Espérate, captura la pantalla, venga. Es verdad. Joder, siempre que hasta captura la pantalla viene el maldito Dokkaevi, tío. ¿Tú te crees? Por ventana. No salgas, eh, mamón. Deja, ni piqué. Tú deja que tienen cosas. Vale. Le di un tiro a uno. No le doy más, ¿vale? Vale, vale, perfecto. Todo el que conmigo. Vale, está. Esta habitación, creo. Vale, él hace muerda. Perfecto. Vale, vale. Vale. Está por la otra nuestra. Tú la tengo que ver. Sí, sí. Está en la otra izquierda. Sí, en la otra izquierda. Qué cojones, tío. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no, no! Lo hemos tirado... ¿Qué dices? ¿Cómo que lo maté yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh... Es verdad... Sí, que se lo cambiaron, tío. ¿Qué dices? Sí, se lo cambiaron. Para que no se pudiera hacer eso. Ay, Dios mío. Sí que es... ¡Era buenísima, tío! Funcionó la profesión. Qué pena, tío. A las mentes pensantes siempre se nos bloquea. Siempre hay algún maldito opresor. ¡Uy, sofro, opresor! No dejas de hacernos nada. Pero si se lo dejas demasiado easy a los otros, cabrones. En verdad, no sé qué... Ah, era una... No, no sé qué era. Sí, sí, sí. Qué pena, tío. Bueno, ha sido un poco mal el troleo, ¿eh? ¡Joder, tío! ¡Vaya hostia en la cara, loco! ¡Y mi yo es culpable! ¡No me jodas! Es que Ziba ponía arriba... Mira, y Ziba nos ponen la pernicación a los tres. ¡Es que somos inútiles! ¡Cali! ¡Cali! ¡Ven aquí! Ah, está llamando al perro. Sí, porque estaba en la ventana. Claro, yo tengo personajes y digo... ¿Qué quiere que haga, sabes? No sé. ¿Qué quiere que haga, tío? Está copiado, ¿eh? Le puse antes el nombre al perro y conseguí el personaje. Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. Le puedes tirar ahí el copyright a ellos, tú. Sí, sí, sí. No, no. Derecho de autores. Eso, eso. A tope. Aquí me hace una cosa. Ah, sí. Que yo estaba... En el momento que había explotado... Estaba viendo... No huieras al rey. Y digo... ¿Cómo que no huieras al rey? Claro, es que me ponía en mí. What the fuck. Y me estaba quitando vida. Y yo, ¿cómo me quita vida? Y no soy aquí cerca. Y luego yo me acuerdo y digo... No, no puede ser, tío. Es que yo se ve que le habían cambiado. Pero es que a las mentes pensantes siempre se nos bloquea. Siempre, en todas las civilizaciones. Siempre, no entiendo. Malditos franceses y canadenses estos. Vale, es el primero que se lo lleva para arriba. Toma, perfecto. Siguiente. Perfecto. Please, guys, good more. Hostia, no estaba ni mirando. What the fuck. ¿Cómo murió? Vaya... Vaya dos imbéciles, tío. Mira que tiene años el mapa y mira que tiene años los spankings, eh. What the fuck. Yo estaba mirando por la perra que mierda hacía y... Y yo subiendo. Ya lo he visto, ya. Vaya dos imbéciles, tío. Es que... A ver, digo, a ver quién es last, tío. Si es que es único, tío. Es que... Vaya tela, tío. Tú puedes, caramelo, son tuyos. Solo quedan tres. Venga, va. Toma. Derecha. Va, buenísimo. Madre mía, la fallada. Que ha dado. Coño, tiene a la coja y metía. Perdona. Es que, a ver, ¿cómo habéis muerto vosotros? Salvando un niño. Ah, no. Todos muriendo sin una escalera. Perdona, ProPlayers. Ha sido por culpa del Esmo que está llamando al perro, tío. Me pensaba que te estaba llamando a ti. Tú te queréis, vine. Mira el cabrón está con eso. Caramelo, ¿en serio voy a hacer quedarte ahí? Pues ya, lo con dos cojones, hombre. Ay, hostia, puta. Venga, que me quita ahí. Está por arriba. Bándale un profile de escopetón. Venga, venga. Qué falso, ¿eh? Qué falso dice el otro. Será mierda, es el tío. Y está en mi equipo, ¿sabes? Caray, la arma larga, pasa, la tiene. Sí. A que sí, ¿eh? Vosotros cuando... Caraca, saca el viñico, ¿eh? Claro, tío. Cuando dejéis de morir por una escabilla de mano, me avisáis, ¿vale? Venga, sí, venga. Tío, que estaba empanado. No estaba ni mirando la pantalla, ¿sabes? Estaba... Era un imbécil, tío. Otra vez... Ay, sí. Vaya mierda, ya no podemos hacer trolleo, tío. Así que somos unos inútiles. Somos unos inútiles. Vaya troll. Bueno, ha sido un troll. Yo no tengo título para el vídeo. La troleada sale mal. La troleada sale mal. Gracias por el título. Venga, que hay en shit. Venga, pillad escopertas y dejad... Eso, pillad escopertas. Escopeta, escopeta. Escopeta. Joder, no te escopeta. No me sigas falso. Pablo. Ay, 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 ay. Escopeta, pero con mira larga, ¿eh? Claro, con mira larga, ¿sabes? ¿Qué te piensas? A tope. La supernova no tiene mira larga, ¿no? No. Puta mierda. La escopeta no tiene. La escopeta. Ay, qué fail. Encima eso... Venga, amigo, devuelto activado. ¿Qué dices? De la ronda uno, cabrón. Se lleva tres rondas activado. Madre mía. Bueno, me parecía ahora a mí. Sí. Me muero. Bebe un poco de agua, ¿vale? No te vas a morir, venga. Oh, me vas a secar muy tarde. Venga, sí, venga, sí. Un poco de seme. Un poco de seme. Uy, se me ha secado muy tarde. Hostia, en este punto es bueno, muy chulo, ¿vale? Por favor, no matar al rehen. Lo mato yo. No, 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 no. Como vea una calva, me la llevo. Bueno, en verdad no podéis matarlo. Os maté vosotros mismos. Morimos, ¿vale? Ni intento. Entonces la calva no me la puedo llevar, ¿vale? No. Suficiente con la tuya, Pablo. Ya, bueno. En serio, hasta que no salga este maldito troleo, no paro. Vale, alguien. Por favor, chicos, por favor. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Ya, ya. No, no se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Oh, ok, ok. No sabe nada de la actitud. Digo, sube por esta escalera. Venga, venga. Cheque la escopeta. Esa, por favor. Sí, échale la culo para la escopeta. No ha tirado. Hostia, que está en la... Mira dónde estoy, Pablo. Mira dónde estoy. ¡Oh! ¿Cómo he matado? ¡Ah! Me he caído. ¿En serio? Es que no puedo. Está bien quedé en la esquina del mapa. Espérate, que lo he hecho. Caya, caya, caya. No me lo creo, tío. Qué rabia de gente. ¿Cuánto es tu tío? ¿Cuánto es tu tío? ¿Cuánto es tu tío? ¿Te puedes creer que había dos tíos en la misma ventana? ¿Qué le pasa a el vante, tío? ¿Por qué no me salvan las putas estas? Pues porque uno está empanado y el otro está... Sí, sí, sí. ¿Por qué no me va el micro? Ah, de agua. No haberte amadao. Pero que era por salvar al Pablo. No, ya mueres. No llega. Por salvar al Pablo. ¿Eh? Está buggeado. ¿El Pablo dónde está? Bueno, escropeta. De nada. O sea, tranquilo, ¿eh? Uy, escropeta. Oye, esa es palabra, cabrón. Toma. Se ha quedado fregada. Yo creo que ha ido a... Al correr. Voy a decirle... Bridge. Bridge es puente, creo, ¿no? ¡Eco, eco! Ah, vale. Vale. ¡Eco! Bridge es puente, ¿verdad? Sí, poli-bridge. Sí. Pues, muchacho, era buena gente. No sé qué le ha pasado. Se ha fallado, tío. Se ha fallado. No, no, yo creo que ha salido... Con azulejo. No, no, que se ha tenido que ir. Imagínate que le ha pasado algo en casa. Nunca lo sabremos. Imagínate que se le ha encendido algo, tío. La novia. Imagínate que se le ha encendido a la novia, ¿eh? Estaba apagando. Así que... Estaba apagando. ¡No, no ardas! Escúchame, escúchame. ¿Va a fumar o no? Tío, es que voy a ir de qué. No, ve, se la cae el pobre. Ay, que se la acaba la casa. La novia. Se la ha acabado la novia, tío. Mañana en todos los periódicos se le quema, muchacho, la novia. No, no. ¿Te imaginas? No, no creo. Ojalá que no, hombre. No, parecito, chaval. Igual ha ido, yo qué sé, igual le ha ido a pedir comida. Que son las cinco y media de la tarde, pero no pasa nada. Allí, en su país, a lo mejor son las dos de la mañana. Claro, porque sabemos de dónde es, obviamente. Claro. Bueno, vamos a ganar esto ya, ¿vale? Fue conmigo de vuelta, venga. Otra vez. Porque tenemos unos incompetentes. Bueno, en verdad no, ha sido fallo, en plan, una troleada. ¿Qué troleada, cabrón? ¿Qué tícicas? A ver... Sí, en verdad sí. Es que ahora el Goyo es inútil para Ren. Ya. What the fuck, tío. Es que Goyo nunca fue para Ren, o sea, no sé. Pero sí, ha sido una troleada, en plan, una F muy grande, pero grandísimo. Yo no entiendo nada, o sea. Si ella ha sido la cual ha detonado el escudo, ¿por qué nos hace daño a nosotros? Claro. Es que no entiendo, es muy sencillo. ¿No somos agentes especiales? Nos tenemos que adaptar a lo que hay. Si hay bombas, hay bombas. Si hay fuego, hay fuego. Hombre, especiales sois un rato, la verdad. Somos especiales. Yo mucho. Mi madre. Especiales. Especiales sois un... ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Venga, perfecto. Otra, ¿eh? Venga. Pablo, ¿pero qué te estás haciendo? What the fuck? Hay uno aquí, ¿eh? Muerto, muerto. ¿Eso qué es? Vale. Es que... ¿Cómo es muerto? Pablo. Está arriba, ¿eh? Arriba. ¡Uf! Uno en la puerta. ¿Qué coño da esa puerta, tío? Hace mil años que no jugó este mapa. ¿Es ir, ¿estó abriendo? ¡Uh! No. Espérate, que es monstruo que ha callado. Tengo uno en el fondo, muerto. ¿Bueno? ¿Una arriba? Cura arriba, ¿vale? No, tires. Eso, perfecto. Así me quedas mi flasheado. Perfecto. Avanza, avanza, lechón. ¿Dónde está? Ah, sí. No, no. Vente, vente. Vente para abajo, ¿eh? Vamos al punto directamente. Está aquí. Espérate, yo quito eso, ¿vale? Quita, 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 quita. No vale para nada, pero bueno, así que no es un puntito. Eh, creo que está al fondo derecha, ¿eh? Pero de mob... ¿Puedes reunirme un momento? Está cerca, está cerca. Al fondo, fondo, muerto. ¡Chí, qué máquinas somos! ¿Ah, sí? Ay, no, me ha hecho uno. Vamos a decir que ha hecho un ace. Muy bien, ¿eh? Me ha hecho un ace. Qué bueno, el tío. Buenísimo. Chavales, pues nada. Este vídeo quedará así, su vídeo, como la troleada fake. Pero está guapo, en verdad. Fíjate, hemos ganado nosotros tres. El team Mejillón. El team Mejillón siempre presente, tío. Qué buenos somos. Grande ahí. Grandísimo. Pablo, a ver si es capaz de jugar una ronda entera. Saluda, Kale. Le digo igual. ¿Qué es lo que me da? 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 ¡Gracias!